¡Hola, Fifita! ¡Hola, ¿cómo andas? ¡Hola, Fifita! ¡Hola! Oye, Fifita, ¿cuándo vas por la casa a visitar a mi abuelo? ¿Se te extraña? Sí, Karinita, en uno de estos días, en las horas de la tardecita, voy pasando por tu casa para saludar a don Augusto. ¡Listo, Fifita! ¡Nos estamos viendo en estos días! ¡Listo, Karinita! ¡Entonces nos vemos! ¡Pasa por tu casa! ¡Chau! 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 Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Es por las tres. Es por nosotras. En unas horas estaremos juntas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.